¿Qué onda? ¿Qué tal pandillas? Estamos de vuelta en un capítulo más de nuestra serie Survival 1.9 en Minecraft Y el día de hoy Estábamos en la mina y les dije que no iba a nuestro túnel de rata Ahí lo pueden ver al fondo Y les dije que iba a reaparecer ya que encontrará diamante Pero aquí no hay diamante, jumejume, solo hay lava Sí, sí, lo sé, es que me encontré esta especie de cueva natural, otra cueva natural Y esto es lo que llevamos, más redstone, nada de lápiz lazuli, más piedra Andecita y esa que ya estoy por tirarla Hierro, hierro, eso sí, bastante hierro Llevamos por el tercer stack de hierro Que de hecho vamos a dejarlo así Y... ah, un enderpearl Un enderpearl que me encontré un enderman por ahí Lo maté con el método que ya conocemos de hacer nuestra casita Y... ya es todo Como ven no ha habido mucho, nada interesante Me hice una mesa de crafteo porque... Quería hacer los bloques de diamante Ahora, si bien Esta cueva rara Entramos por aquí Subimos Por ahí abajo no hay nada, nada más hay lava Igual ahí enfrente nada más había lava Venimos Venimos Bajamos por aquí Y... Cha-chan Dimos una vuelta torpe Jejeje Pero... pues que se le va a hacer Así se generó la... La cueva esta A ver que hay aquí Más hierro Redstone Que de redstone yo creo que ya le voy a parar, eh No sé ustedes Pero yo siento que ya llevo bastante redstone Bueno Y de aquí A ver Aquí en el techo Eso De hecho ya me... ya me eché un pico Que... que tonto fui Eso es realmente una tontería mía Porque... No me lo tuve que haber terminado Se me... se me fue Se me fue de las manos Y me lo terminé Pero no me lo tuve que haber terminado Porque lo pude haber reparado fácilmente En fin Si nos venimos y nos subimos por aquí Hay una bajadita Y sí Ya lo están viendo Sí, porque yo también lo había visto ahí Diamantito, eh ¿Qué tal? Les dije que no iba a empezar a grabar Hasta que no encontré a diamante Vamos a ver ¿Por qué no he explorado? Ni bien lo vi Dije Ya, tengo que empezar a grabar De hecho ya llevaba yo 20 minutos picando, eh Bueno Entre eso y que me está crashé y crashé No tengo idea por qué Pero bueno Ya ven que así le da al Minecraft Por fastidiarme Llegamos a los 20 niveles Que bien Se nos olvida el hierro De aquí Muchos esqueletos por acá arriba Y por aquí No se ve nada más No me está gustando Que estoy encontrando más diamante En las cosas estas naturales Que en mi mina artificial Yo insisto Tengo el presentimiento Me dicen ustedes que no Y es muy mi presentimiento Que han cambiado la generación de diamantes Insisto que Según yo Se están generando Es que no se Igual ustedes no hacen esto De minas artificiales Pero yo si soy muy de hacer Una mina artificial Cuando les suceda eso Que haya lava debajo Del item que quieren minar Pongan un cubo ahí Y dejen el cubo El bloque de agua Lo ven Hay que tener bastante control Porque La corriente Los puede arrastrar A una lava Pero vean Así pueden picar Sin problema De que se les queme Y ya nada más Retiran el cubo Otro tip Más de Jume jume Para que Vayan mejorando Su juego en minecraft Llevamos bastante Hierro Y redstone De la redstone Ya no nos vamos a preocupar Parece ser Desde mi punto de vista Ya es bastante Tengo Ahorita 14 bloques Me parece Y lo que si No se que tanto Nos vamos a adentrar A la redstone Vamos a echar un vistazo Por aquí Me crafte otras antorchitas Porque ya se me estaban acabando Y parece que Esto Sigue por aquí A una rabi Uy Creeper camuflajeado Sigo con el susto Del creeper Lo habrán visto En la repetición Que puse Del video anterior Pero Ya ven como no estaba Loco Era un creeper Con super velocidad Otra cosa Que fue un fallo Mío Es que Desactive Las partículas No Pudimos ver Si tenía Un efecto De poción El creeper ¿Por qué? Porque Ay Güey Y ese Y esto Acabamos de encontrar El El nether De casualidad Lo Miren cuánta lava Vamos a dejar caer agua En diferentes lados Para que se hagan Corrientes Extrañas Así Ven como se hace Una corriente Muy extensa Es otro tip Para cuando hay Muchísima lava Así Wow Pero Cuánta lava Es Creo que No había No me había tocado Una ravine Con tanta lava ¿Cómo bajo de aquí? Uy Tengo bastante Liada La tecla Esta Donde tengo La espada Se me va Se me va Bastante O sea Vean Aquí tengo Más obsidiana Que en el Que en el End Yo me vine A estas Estoy entrando A estas ravines Por si De casualidad Llegase yo A ver el Stronghold No sé Si recuerdan Que en algún Capítulo Les comenté Que Se generan Más Strongholds En la 1.9 Que En otras Versiones De hecho Antes La mayor Cantidad De Strongholds Que se generaban Eran Tres Y eso En la 1.8 Que es la Que yo Más Medio Conozco Conozco Wow Esto es Enorme Y sigue Por aquí Se conecta Con otra Rabina Aquí Miren Diamante Que Que hace Si tengo Defensa Ahí está Pero si Tengo Defensa Que todavía No le agarro Bien La onda Con la Defensa Y las Flechas Salió De por Aquí Por aquí Creo que Continúa Esto Me huele Stronghold ¿Lo huelen? Huele Stronghold No sé Siento Que Que de repente Voy a ver Un ladrillo Y Y habré Encontrado El Stronghold Sin usar Ni una Ender Pearl Igual Y por eso Son más Difíciles Los Los Endermans No sé Igual Y Moyan Pretende Hacer Que encuentres El Stronghold Así como Que de Casualidad Porque Como Les digo Minecraft No tiene Tutoriales Tu agarras El Minecraft Y te pones A jugar Ahora Sin un Tutorial Imagina Cuanto Tiempo Te va A tomar Saber Craftear Una Un Ojo De Ender Y dos Saber La utilidad De un Ojo De Ender Que el Ojo De Ender Lo botas Y Se me Está Olvidando El Diamante Veamos Primero Revisamos Abajo Que no Hay Lava Si se Escucha Lava Pero No se Escucha Muy Lejos Digo No se Escucha Muy Cerca Siete Diamantes Yo Pensé Que había Más Otra Cosa Cuando Piquen Diamante Piquen A Los Lados Porque Se Haya Generado Un Bloque De Piedra Cerca Y Ya No Les Deje Ver Otro Diamantito Extra O Algo Así Luego Como Recomendación Y Les Decía Si no Saben Craftear Un Ojo De Ender Y No Saben Para Que Sirve Pues Obviamente Jamás Vas A Encontrar El Stronghold Y Jamás Vas A Encontrar El End Pero Si Ahora Se Generan Más End Bueno Más Stronghold Que Es El Paso Al End El End Tal cual Lo Dice En Inglés Es El Final El Final Del Juego Entre Comillas Porque Eso Era Antes Ahorita Ya Digamos Que El Judo Tiene Un Final Alternativo Porque Pusieron Unas Ciudades De Lent Ciudades Que Ojo Se Puede Ir Sin Necesidad De Matar Al Dragón Y Sin Necesidad De Ahí Les Dejo El Dato Por Si Lo Quieren Checar Y Si Como Dato Curioso Se Puede Pensé Que Había Visto Yo Un Ladrillo Tengo Mucha Me Hace Mucha Ilusión Encontrar El Stronghold Sin 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 La Necesidad De 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 Ojos De Ender Disculpen Si Estoy Así Como Que Distraído Por Eso Pero Estoy Muy Enfocado En Querer Lo Encontrar A Ver Espero Que No Se Me Queme Justo Salta Donde Está La Lava Maldito Bloque Bueno Es Uno Ah Y Como Tip Se Puede Eso Estaba Viendo Hace No Mucho Que Puedes Ir A Las End City Se Lama Que Son Las Ciudades De Lent Allí Es Que Esto Está Muy Oscuro No Y Yo Imagino Que Si Yo Veo Así Ustedes No De Ver Nada Por Allí Arriba Esto Es Enorme Quien Sabe Desde Que Altura Este Pero Se Baja Hasta La Hasta La 8 Estamos En La 8 No Termino De Platicar Verdad Que Raro Soy Yo Vean Aquí Hay Más Obsidiana Que En El En Y Lo No 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 Lo Van A Creer Oh Lord Si Aquí Tiene Que Estar Se Me Hace Mucha Casualidad Que Se Genere Tan Así Esta Esta Rabin Pero Estas Antorchas Son De Donde Nos Salió El Creeper Este El Creeper Con Hacks Para Los Que Vieron El Capítulo Pasado Nos Salió Un Creeper Con Hacks Les Digo Ya No Pude Ver Si Tenía Hacks O Era La Super Velocidad Pero Desactivé Las Partículas Por La Granja De Aldeanos Y Se Me Pasó Volverla Activar Vean Vean Aquí Aquí Es Donde Salió El Creeper Con Hacks Les Digo Por Aquí Pasé Creo que Hay otra Entrada ¿Verdad? No Recuerdo Si Las Dudo Para Los Que Vieron El Capítulo Anterior Del Anterior Te Quiero Botar Con Tus Propias Flechas A La Lava ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo Pasó Eso? Bueno Quiero Pensar Que El Esqueleto Este Se Metió Adentro De La Lava Y Una De Sus Flechas Atravesó La Lava Y Me Quemó Si No El Minecraft Se Está Volviendo Loco Y Solo Conmigo No Se ¿A Ustedes Les Ha Pasado Algo Similar Pero Bueno Terminaba Terminando Con Lo Que Estaba El Creeper Con Hacks No Les Pude Ver Las Partículas Porque Desactivé Porque Para Los Que Vieron El Capítulo Anterior De Anterior Tuvimos Ahí Un Problema Con Nuestra Granja De Experiencia Que Se Nos Volvió Loca Y Bueno No Se Nos Volvió Loca Yo Soy Un Tarado Que De Que Ahí En AFK Mi Mono Toda La Noche Y Y Se Llenó De Ahí Hay Un Ender Mono Miren Ay No Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi No 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 Vete 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 No Pensé Que No Lo veía Oigan Oigan Que No se Va a Ir Ni Con El Agua Aquí Es En Serio Que Vas Estar Aquí Todo El Tiempo Muérete Que Asco De Enderman Oye Si Los Enderman Son Tan Persistentes Puedes Crearte Una Especie De Trampa Con 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 Agua Y Los Puedes Matar Ojo Como Tip Para La Otra Ya Cuando Vayamos A Lent Yo Creo Cuando Estemos Buscando Perlas De Ender Intentaré Probar Eso Del Agua Si Los Endermans Te Siguen Atacando Con El Agua Porque En La 1.8 Los Endermans Agarraban Y Se Iban Quémate Por Favor Escucha Un Esqueleto Que Tiene Toda La Intención De Empujarme Y Quemarme En Esa Misma Lava Que Se Quemó El El Zombie No No Puedo Creer No Puede Ser Coincidencia Que Haya Regresado Les Juro Que Yo Ya Estaba Una Distancia Increíble Esta Rabin Es Enorme Ahí Hay Una Flecha Que Rara Flecha Esta Bugueada Vean 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 Dios Que Le Pasa A Todos Los Mobs El Día De Hoy Ya Me Pueden Dejar Terminar De Decir Lo Que Yo Quiero Decir Malditos Mobs Pueden Dejar De Aparecer Por Favor Y Desactivé Las Partículas Por Una Granja Que La Granja De Experiencia Que La Deje Funcionando Y Que Me Iba A Cero FPS Vean El Capítulo De Como Es Que No Deben De Hacer En Su Granja De Experiencia Creeper 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 Y yo Como Siempre Descuidando La Comida Ya les Dije Que En la 1.9 Tengan Muy En Cuenta La Comida Me Gostaria Que La Espada Hiciera Más Daño Y eso Que Ya Tenemos Dos Tres Encantamientos Pueden Dejar De Venir Ahí Hay Otro Enderman Ya Que Mate El Esqueleto Voy A Tratar De Probar Mi Teoría Del Agua Les Digo La 1.8 No Se Podía A Lo Del Agua Ey Te Veo Ey Enderman Enderman Ay Me Me Equivoco Ahí Está Estoy Viendo Y Tú ¿Por qué Me Llegas Por La Espalda? Desgraciado ¿Se Quedará Ahí Todo El Tiempo O Vendrá Por Mi Ahí Está Y No Se Va En Otra Versión Ya Te Hubiera Sido Enderman Ya Se Fue Ahí Sigue Está Ahí Arriba En Teoría Para Eso Se Teletransporta Y Le Hace Daño Al Agua O sea Que Si Está Lloviendo Va A Quedarse Ahí Va A Suicidarse Con Tal De Fastidiarte La Vida Veanlo Veanlo Se Está Matando Él Solo Con El Agua Ya Ya Fue ¿Verdad? No No Se Ha ido Me Quedo Adentro Del Agua Eh Véanlo Ahí Está Una Perla Pues Si En Efecto Los Endermans Ahora Te van A Trackear Todo El Tiempo Hasta Que Pues Hasta Que Se Mueran Supongo O Te Mueras Lo Que Sucede Primero Oye Que Creepy Los Han Hecho Eh Que Que Macabros Están Hechos Ahora Los Endermans No No Se Retiran Hasta Ver Una Muerte Lol Que Ay Que Freak Está Está Muy Loco Ese Asunto De Los Endermans Salvajes Estos Paso De Cortar La Corriente Ya Ya Nada Más Quiero Llegar Al Otro Extremo Creo Que Hay Otro Enderman No 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 Era Un Enderman Entonces Que Era Juraría Haber Visto Partículas Por Aquí Es Que Se Suponía Que Iba A Minar Por Eso No Tengo El Arma En Una Tecla Donde Yo La Llegué Fácil Pero Creo Que Me La Voy A Cambiar Esto Está Muy Hecho Para Que Te Asomes Y Te Tiren A La Lava Wow Que Que Rabin Más Gigantesca Osea Si Si Esto Me Saca Al Oseano Me Traumo De Por Vida No Al Menos No Me Va a Sacar Hasta El Oseano Vean Otro Enderman Vente 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 Ahora Si A Ver Ya Se Como Matar Enderman Ven 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 A Ver No Que Muy Malo Ven Vente Vente Baja Yo Se Que Vas A Bajar Es Más Hasta Tiempo Me Da Tranquila La Vida De Poner Un Bloque Para Que Bueno Pensé Que Iba Dejar De Hacer Corriente Hey Baja 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 No seas Cobarde Lo dice Que Está En El Charco Del Agua Bien Pueden Ser Mis Miedos Del Miedo Hey Baja A ver Pues Me Salgo Feliz Contento Ya Ya Salí Bajas Ay No Súbete No Ahora Si Baja 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 Otra Perla Muy Bien Pandilla Espero Que Les Funcione Esta Nueva Técnica De Matar Endermans Guau Que Me Cuentas Está Lloviendo Y Con Tormenta O Estamos Muy Cerca De La Superficie Es Que Esto Me Da Ganas De Subir Para Saber En Que Altura Está 23 Que Será Como La 30 Si Esto Está Cerca A La Tierra De La Altura 30 Hasta La 8 O O sea Esta Corriente De Agua Bien Puede Ser De Que Venga Del Mar Me Dan Ganas De Subir Entonces Que Dicen Pandillas Subimos A ver Que Hay Allí Arriba Déjenme En Los Comentarios Para Ver Si Continúo Yo De Minería O Averiguamos Por Que Esta Rabin Tiene Esta Formación Es Sin Duda Alguna Es La Rabin Más Grande Que Que He Visto En Mi Vida Yo Estoy Sorprendidísimo Estoy Impactado Con El Tamaño De Esta Rabin Algo Debe De Esconder Esta Rabin Estoy Seguro Que Esta Rabin Esconde El Stronghold Si O Si Y Ya Ven Que No Me He Equivocado En Mis Suposiciones Últimamente Uff Vamos A Regresarnos De Donde Venimos Es Almenos Para Mi Ni Siquiera Tiene Tiene Sentido Ni Siquiera Tiene Coherencia Osea Subí Y Di Una Vuelta Se 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 Hace Muy Extraño En Mi Cabeza No Logro Formarme Un Mapa De De Por Que Esta Así La Esa Rabin Esto es Diamante Y me lo Pasé No 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 Verdad No Creo Que Si Lo Vimos Y Les Dije Que Ahorita Volvió Por El Uno Nada Más Lol Toma tu Uno Nada Más Lol Que Mena De Diamante La Super Mena De Diamante Vean 25 Diamantes Wow Ya no Tengo Armadura Me Han Destrozado Estos Mobs Por Completo De Que Lado Venia Yo De Este Lado Verdad No De Este Lado Termina Estoy Mi Cabeza Ahorita Esta Hecha Una Espagueti No Se No Me Entero Que Es Lo Que Ha Pasado Con Esta Rabin Generalmente Soy Muy Bueno Para Orientarme Me Genero Un Mapa En La Cabeza De Más O Menos Como Es O Hacia Donde Voy O Algo Por El Estilo Conforme Voy Caminando Si Se Han Dado Cuenta No Han Habido Muchas Veces En Las Que Nos Hay Perdido Y Siempre Que Nos Perdemos Nos Logramos Ubicar De Una Otra Forma Así Que Buena Orientación Si Tengo Pero Esta Vez Porque Les Digo Yo Lo Que Hago Es En Mi Cabeza Me Voy Haciendo Como Un Mapa De Estilo Google Map De Los Lugares Donde Voy Caminando Para Luego Nada Más Retroceder Por El Mismo Lugar O sea Ya Me Puedo Mover Yo Con Libertad Si Se Dieron Cuenta En Las Tierras Lejanas Casi No Usábamos Las Coordinadas Ya Me Las Había Aprendido O sea Me Ubico Espacialmente Bastante Bien Espacialmente Me Refiero Porque Veo De Arriba Hacia Abajo Genero Mi Mapa No No Soy De Las Personas Que Ah Mira Por Aquí Hay Carbón Entonces Cuando Regrese Tengo Que Ver El Carbón Del Lado Izquierdo Y Digo Lo Pasé Del Lado Izquierdo Entonces Cuando Regrese Tiene Que Estar Del Lado Derecho Y Si No Está Del Lado Derecho Es Otro Carbón Cosas Así La Gente Se Ubica De Distintas Formas Y Yo Mi Forma De Ubicarme Es Es Así Generarme Un Mapa Pensé Que Estar Conectado Con Eso Pero Bueno Generarme Un Mapa De Por Donde Estoy Caminando Igual Cuando Hago Tuneles Mis Tuneles De Rata O Me Meto A Las Cuevas Trato De Generarme El Mapa Pero En Tres Dimensiones Como Aquí Vengo De Abajo Y Luego Tengo Que Subir Me Genero Tres Mapas Distintos Y Digo Ah Ok El Del Nivel 1 Ya Lo Pasé Estoy En El Nivel 2 Ah Regreso Al Nivel 1 Y Este Ya Es Otro Mapa Y Así Claro También Me Ayuda A Recordar Cositas Que Me Vaya Yo Encontrando En El Camino Uy Que Susto Me Acaba De Dar Ese Murciélago No Tiene Ni Idea Pensé Que Era Pensé Que Era Un Enderman Que Venía Hacía Todo Lo Que Vaya Hacia A Mi 64 Nada Más Le Vi Los Ojitos Blancos Y Pensé Que Era Un Enderman Que Venía Hacia A Mi Estoy Prolongo Vaya Bug De Iluminación Perdón Pandilla Si Prolongue Bastante Este Capítulo Bien Otra Mina Una Disculpa Si Prolongue Bastante Este Capítulo No Se Cuanto Lleve La Verdad Ya Ni Me Fije Del Cronometro Pero Estoy Haciéndome Wey Básicamente Estoy Perdiendo El Tiempo Aquí En La Mina Tratando De Toparme Por Casualidad Con El Stronghold Me Huele Muchísimo A que A que Hay una Stronghold Aquí Es que Esa Esa Rabin No es Normal Se los Juro Que No es Normal Y Si Así Se Generan En La 1.9 Wow Está Muy Impactante La Rabin Otra Cosa Es Que Es Acabamos De Pasar Venimos De Una Mina Nos Encontramos Una Rabin Y Luego Otra Mina Para Los Que Son Veteranos En Minecraft Sabrán Que Generalmente El Stronghold Se Genera Acerca De Una Mina Y De Una Rabin Hay Muchas Veces Que El Stronghold Es Cortado Por Una Por Una Rabin Uy Que Pesado Está Esta Tengo El Presentimiento De Que Hay Un Stronghold Lol Con La Cantidad De Veces Que Me Ha Crasheado El Minecraft En Este Episodio Les Digo Se Regresa Al Pasado Eso Era De La 1.9 Pero Aparte Como Me Daba Unos Crasheos Horrible Es Esta Cosa Si Recordaran De hecho Por Eso Se Perdió Una Serie Por Un Pantallazo Azul De Que Crasheó Estaba Yo Aquí Di La Vuelta Aquí Y Aquí Crasheó Bueno Así Perdimos Un Mundo O sea Crasheando El Minecraft Pero El Optifine Tiene Una Yo Me Voy Hay Demasiada Gente Por Allá Vamos Si Revientas Para Tirarme El Agua Nada Más Verdad Pues No Te Lo Voy A Permitir No Maldito Creeper Ay Esos Murciélagos Los Sustos Que Me Están Atorando Aquí Tenemos Pan Semilla De Calabaza Uy Nada Otis Unos Rieles Voy A Ponerme Esto Por Aquí Y Que Vamos Que La Cuerda Ya No Ya Tengo Demasiados Spawns De Arañal Como Para Andar Cuidando Las Cuerdas Y Donde Regreso Yo Oh Miren Aquí Hay Oro Oro Que Me Pase Uy Con el Crash Hasta Se Me Olvida Les Decía Una Disculpa Si traté De Prolongar Bastante Este Capítulo Pero Estaba Casi Seguro De Que Por Aquí Este El Stronghold Es Un Presentimiento Así Fuerte He Jugado Tantas Veces Minecraft Que Siento El Stronghold Cerca De Ay Estoy Bien Mal De Mi Cabeza En Fin Pandilla Que Es Esto Vamos a Comernos Los Panes Y Vamos a Terminar De Decirles Lo que Le Estaba Diciendo Mientras Intentaron Regresar A casa Lo Bueno De Nuestros Nuestros Túneles De Rata Que Puedo Correr Con Libertad Sabiendo Que No Me Voy a Encontrar Ningún Mob Ni Nada Por Este Es Muy Difícil Que Se Genere Mops Por Aquí Y Pues Obviamente Si Tengo Cubierto Lo De La Lava Como Para Que Que Ven Listo Ya Llegamos A casa Que Les Digo Es Otra Mina Y Si Están A Varios Bloques De Distancia Por Cierto Otra Cosita Cuando Anden Aquí Por Aquí En Sus Túneles De Rata Que Les Recomiendo Mucho Hacerlos Ahorita No Se Por Que No Me He Encontrado Diamante Pero Yo Les Recomiendo Hacer Los Tuneles Procuren Viajar Con El F3 Yo No Grabando Yo Viajo Así Con El F3 Porque Donde Dice Biome Les Va A Decir Que Es Lo Que Hay Arriba De Ustedes Sin Necesidad De Usar Un Minimapa Ni Nada Por El Estilo Con El Puro Vanilla Por Ejemplo Ahorita Estamos En La Taiga Por Ahí Adelante Había Aquí Esta Colinas De Taiga Y Así Pueden Saber Así Si Están Buscando Algún Bioma En Específico Imagínense Que Están Minando Y Se Pasan La Isla Champiñón Por Abajo Entonces Si Van Con El F3 Van A Poder Ver Cuando Estén Justo De Abajo De La Isla Champiñón Y Sale Que Es Uno De Si Si Puede Llegar Al Quiero Concretar Todo Lo Que Estaba Diciendo Para Que No Se Queden Picados Y Me Digan No Come Come Empiezas A Decir Algo Y Luego No Lo Terminas Me Voy A Subir Porque No Quiero Escuchar El Ruidero De Estos Amigos Pero Quiero Que Se Empiecen A Generar Necesito Niveles Para Más Picos Porque Hay Que Continuar Con La Minería Y Hay Que Empezar A A Quemar Nuestras Cositas Para Miren Aquí Hay oro Tenemos Que Empezar A Quemar Nuestras Cosas Digo A A Reparar Nuestras Cositas Y A Quemar El Hierro Para Ya Tener Y Saber Tener Los Lingotes Y Todo Esto También Nos Ayudan Un Un Poquito Con La Experiencia Lo que voy a hacer ahorita Es Ordenamos Esto Tenemos No Logramos Sacar Pero Casi Es Un Stack De Oro La Grava No Guacala Que Asco La Grava Carne De Zombie Ya Tengo Bastante Alla Abajo Estos Son Materiales Que Ya Luego Luego Veremos Que Saber Cuantos Bloques Y Saber Que Tal Nos Fue Nuestra Ida A la Mina Aquí 40 Bloques De Redstone No Hombre Esto es Bastante Eh Ya Tenemos Por Aquí Voy A Ocupar Allá Abajo Tengo Aquí Abajo Tengo Más Hierro Ocupo 6 Para Craftearme Para Craftearme Cubos Yo Lo Que Hago Es Una Línea Recta Y Lo Bajo Y Listo Hay Varios Crafters Que Son Así Si Les Funciona Adelante Tomen La Idea Por Aquí Habíamos Visto Lava ¿Verdad? Quiero Saber Si Puedo Picar Este Bloque No No Lo Puedo Picar Bueno Tomamos Dos Cubitos De Lava Vámonos Y Ahora Si Tenemos Combustible Para Quemar Todo Esto Que Traemos Porque Estar Quemando Carbón Resulta Muy Costoso Pero Quemar Lava Si Sale A Cuento Vean Vean Todo Lo Que Tenemos Bastante Bien Para Que No Nos Andemos Quejando Ah Otra Cosa Lo De Las End City Lo De Las End City Yo Vi Por Ahí Que Se Puede Llegar Ya Que Se Genera El Ent En El Centro Y Las Ent City Rodean El Ent Me Parece Que No Tienen Final Las Ent City Pero Están Se Generan Alrededor De Lent A Distintos Bloques Así Que Puedes Tomar Tus Bloques Y Hacerte Un Megapuente O Puedes Crear Una Máquina De Red Stone Que Te Lleve Y Te Transporte Una Especie De Nave Espacial Que En Su Momento Haremos Cuando Vayamos A Lent Nada Más Para Trolear Amoyan Y Ver Que Si Se Puede Hacer Llegar A Sus En City Sin Necesidad De Porque No Es Otra Dimension Es El Mismo En De hecho Este Ruidero Es Espantoso Bueno Me Lo Voy A Quitar Ya Que Ahorita Ya No Lo Necesitamos Ahí Estamos Así Si Me Puedo Concentrar Y Puedo Estar Aquí Abajito Que Es Lo Que Me Gusta Ver A Mis Zombies Mis Queridos Zombies Mis Zombies Que Ahorita Nada Más Son 34 Si 36 36 De Mis Queridos Zombies Vean 25 Diamantes Que Superman A la Que Encontramos 38 Diamantes En Total Nada Mal 38 Diamantes Hay Que Ver Que Hacemos Con Esto En Y Que Otra Cosa Que Otra Cosa Hay Otras Dos Cosas Que Les Estaba Comentando Creo Que Que Pase Pero Bueno Eran Lo De Las Cent Cities Y Y En Un Futuro Quitare Esos Esos Hornos Asquerosos Ahí Estorbando Lo Lo de Las Partículas Que Creo Que Ya Se Los Comenté Lo De Las Coordenadas Perdón Perdón Si este Capítulo Se Hizo Se Extendió Pero Tenía Tenía Una Esperanza Muy Muy Cabrona De Encontrar El El Stronghold O sea Estaba Estaba Muy Seguro De Que El Stronghold Estaba Por Ahí Y De 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 Cerca De Este Lugar Creo Que Se Me Paso Hay Otra Cosa Que Les Quiero Comentar Pero Ya No Recuerdo Que Era Por Eso No Me Gusta Dejarlos Para Después En Los En Cities Bueno Voy a Hacer Un Se Las Cosas Y Vuelvo Muy Bien Pandilla Pues Parece Que Eso Es Todo Lo De La Zen City Lo De Nuestra Busca Al Stronghold Lo De La Casa De Endermans Lo De La Supermena De Diamante Que Encontramos Lo De Las Coordinadas De Que Siempre Tengan Activas Para Ver En Que Biomas Se Encuentran Ya Me Parece Que Era Todo Es Que Recuerdo Que Hay Quería Tocar Pero Pues Ya Se Me Olvidó Espero Que Les Haya Gustado Otra Vez No Me Canso De Pedir Disculpas Porque No Se De Cuanto Tamaño Vaya Quedar Este Capítulo Siento Que Si Me Colgué Bastante Pero Yo Se Que El Stronghold Esta Aquí Cerca Lo Presiento No Quiero Gastar Ojos De Enderman Me Cuesta Mucho Trabajo Encontrar Las Ender Pearl Para Usar Eso Pero Si te haces Un lago Así Como el Que Tengo Aquí Puedes Estar Aquí Pegándole Que El Agua Este Estable No Se Se Me Ocurre Hacer Algo Así En El End Y Nada Más Estar Viendo A Los Endermans Y Pegándoles Hacia Alrededor Sería Una Buena Granja De Experiencia Low Cost Barata Tenemos Ya Bastantes Materiales Ya Nos Hemos Repuesto De 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 Hasta Stacks De Hierro Ya Tenemos Ahorita Nos Nos Ayudan Bastante Porque Ya Nuestra Armadura La Tenemos destrozado aquí mientras voy a dejar que se sigan generando más zombies, llevamos 71 no me he ido tanto tiempo, aunque no lo crean fue solo un lapsus de tratar de recordar que es lo que tenía vamos a construir una especie de túnel con rails, ya que tenemos bastantes rieles en esta mina y en la otra mina entonces vamos a crear una especie de camino de aquí a la casa y de vuelta en el siguiente capítulo que lo más seguro es que sea una cámara rápida, sí porque ya extrañaban las cámaras rápidas y hay que salir de aquí aprovechando que todavía tenemos dos picos de deficiencia ¿dónde están? aquí está el otro recuerden no romper sus picos si tienen un buen encantamiento sus herramientas no les vaya a pasar lo que a mí consérvenla cuando ya le queden uno, dos, tres usos y repárenlo que eso es lo ideal con el yunque y experiencia se reparan y el mismo ítem sin encantar se reparan ya en un futuro les enseñaré como para los que no saben les recuerdo que esta serie es para toda la gente los que son expertos y los que no los que son expertos irán descubriendo nuevas cositas porque ahorita no hay ningún experto en la 1.9 se los aseguro yo conozco gente que que es muy pro en minecraft pero ni así le ha dado tiempo aún de conocer todas las las cosas de la 1.9 y los bugs y todo eso que sale porque a pesar de que te puedes leer la wiki y todo eso hay cosas que ni siquiera los de Moyan tienen contemplados que son los famosos bugs y la mayoría de granjas y cosas por el estilo se debe gracias a eso a los bugs y a la generación en fin pandilla espero que todo esto les haya gustado hayan aprendido bastante espero encontrar el stronghold cerca de aquí y coronarme y no quedar como un tonto el día de hoy denle like suscríbanse y adiós